El delegado de la Junta en Albacete, Modesto Belinchón, y el delegado provincial de Agricultura y Desarrollo Rural, Antonio Monpó, ha presentado la campaña de prevención y extinción de incendios forestales 2010 en la provincia de Albacete, la cual contará con más de 660 profesionales y un presupuesto de 20 millones de euros. Una campaña que se realiza durante la época de mayor riesgo de incendios, incluyendo este año un número importante de novedades. Se prevé actuar en una superficie superior a las 4.800 hectáreas y el plan Infocan en Castilla-La Mancha va a tener un presupuesto en torno a los 118 millones de euros, lo cual supone un aumento respecto a la campaña anterior del 53,6%. En la provincia de Albacete el coste de la campaña va a estar en torno, va a ser superior a los 20 millones de euros. En la campaña de este año 2010 va a contar con distintas novedades en cuanto a infraestructuras, destacando, por ejemplo, la puesta en servicio del nuevo centro comarcal de emergencias de Molinicos, una gran base muy bien dotada, que va a albergar las brigadas elitransportadas, además de todos los arreglos y obras que se han llevado a cabo en distintas bases, casas de retén, caminos de acceso, puntos de agua y puntos de vigilancia fija, que se han estado ejecutando en los meses anteriores. La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente también ha implantado un nuevo sistema e Inforex para el envío de imágenes aéreas en directo desde los aviones de coordinación a los centros operativos, lo que va a permitir dar una respuesta más rápida, más ágil y más eficaz y, por lo tanto, también más adecuada en cada uno de los incendios. En materia de comunicaciones radiotelefónicas, en esta campaña se ha hecho un importante esfuerzo de renovación de los repetidores de frecuencia de la red, duplicando el número de canales disponibles, la puesta en marcha de integradores de comunicaciones en los centros operativos para el envío y recepción de información desde una única plataforma informática. Además, también existen nuevos modelos de localización GPS de los equipos de extinción, el sistema HORUS, que va a transmitir una señal y va a mitigar la falta de cobertura GPRS en los montes y, además, también se introduce como proyecto piloto el seguimiento en tierra de los medios elitransportados. Por su parte, Antonio Monpó ha destacado los diferentes medios de vigilancia y extinción con los que contará la provincia de Albacete para desarrollar con éxito la campaña 2010. Dentro de los medios terrestres, contamos con nueve brigadas terrestres con vehículos todoterreno que están compuestos por un conductor, un responsable y cinco especialistas. Es decir, son unidades de siete personas. Luego tenemos siete autobombas RETEN, que son autobombas en los cuales van subido también entre cuatro y siete personas, dependiendo del volumen de la cabina del camión, de la autobomba, con el fin de poder actuar también directamente como si fuera un RETEN. Luego tenemos catorce autobombas con un conductor y un ayudante que sirven de apoyo a estas unidades. Y luego tenemos una autobomba nodriza de doce mil litros que está para poder abastecer, en caso de incendio, a estas unidades, a estas autobombas que acabamos de comentar. En cuanto a medios aéreos, tenemos dos aviones de carga en tierra, situados uno en Carcelén y otro en Untur. Son aviones airtractos que hacen descargas de alrededor de tres mil litros de agua en cada una de ellas. Y contamos con cuatro helicópteros con sus brigadas helitransportadas. Los helicópteros están situados dos en la base de Molinicos, uno en Lietor y otro en Carcelén. Es decir, están distribuidos estratégicamente dentro de la zona de más riesgo de nuestra provincia. Pero, aparte de estos aviones que tenemos aquí, también contamos con aviones del dispositivo regional, como son los aviones de coordinación en caso de incendio, que son aviones Cessna. Hay dos aviones a nivel regional que, en caso de incendio, se desplazan inmediatamente. También contamos con un helicóptero bombardero Camov, que tiene una descarga muy abundante. Son cuatro mil quinientos litros de agua en cada una de las descargas que hace, para que, en caso de incendio, podamos contar con él. Y, aparte, tenemos un avión anfibio destacado aquí, en la base de Los Llanos, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, que, en caso de necesidad, también lo podríamos movilizar a través de la Dirección General de la Biodiversidad. Ambos han coincidido a la hora de señalar la colaboración ciudadana como pieza clave en esta campaña, haciendo un llamamiento a la población que visite el medio rural durante esta época del año para que actúe con la mayor responsabilidad posible.